Almirante presente Gracias, comandante Mason Miren esta joyita El consejero Tian Shao Líder del ejército chino Y jefe de las fuerzas armadas de la coalición del SDC El cabrón juega sucio Incluso con el gobierno chino Tienen tanto control sobre él como nosotros Él a lo suyo El consejero Xiao Tiene agarrados por las pelotas a los rusos Comandante Si Rusia cede y se une al SDC Será la mayor fuerza militar del planeta Que es justo lo que quiere Menéndez Enfrentar a las superpotencias Para que se destruyan entre ellas Irán y la India están amenazados El SDC va a realizar su jugada Es hora de que el JCOC intervenga Su ataque nos tomó por sorpresa y dañó nuestras defensas primarias Pudimos contenerlos, pero quedamos diezmados No soportaremos otro ataque ¿Fue el SDC, comandante? Atacaron contra los terrestres y aéreos La base Spectre es clave para asegurar la frontera norte de la India La única opción rápida es entrar con equipos Halo El objetivo principal del enemigo será atacar los generadores y los enlaces vía satélite Para destruir la red defensiva Si esta cae, nada les impedirá acceder a la sala de control principal Si eso sucede, la base Spectre caerá y se abrirá la veda en la India ¿Fue el SDC, comandante? Video del casco correcto Unidades a la espera Bien, quiero ejecutar unas cuantas comprobaciones y maniobras de entrenamiento Debemos tener esto controlado antes de hacerlo en serio Comprobación de control operativo de Klo, esperen Control directo de Klo establecido Todo correcto Comprobación de video de infantería Infantería bajo mando directo Señal de HOT de infantería confirmada Voy a comprobar las cámaras de las torretas Tomando control de torreta Control de torreta confirmado Comprobando señal del satélite De paso a mapa táctico Quiero comprobar los puntos de destino de los Klo Unidades Klo rumbo a la posición Démonos prisa Démonos prisa Démonos prisa Bien, quiero probar varias maniobras básicas de infantería Conectado con cámara de casco Bien, vayan a la zona de búsqueda Démonos prisa Démonos prisa Muy bien Verifiquemos las imágenes de la infantería Démonos prisa Démonos prisa Démonos prisa Démonos prisa Démonos prisa Démonos prisa Confirmadas Cámaras correctas Vamos a soltar un dron de prueba en la zona Esperen para ejercicio de puntería Voy a revisar las imágenes de la vista táctica Unidad Espere al blanco Procedan a atacar A todas las unidades Ataquen ASD enemigo abatido Una maniobra de infantería más para asegurarnos Control directo de infantería Avancen hacia el indicador Todo correcto Todo correcto ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! Cámaras correctas Cuatro Agradezimiento Páculo Pentja 右 Cámaras correctas Cuatro Berlazo En Cámar Cámaras correctas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo, chicos! La próxima vez irá en serio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está conectado con cámara de casco! ¡Suscríbete al canal! 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 Control directo de Infantería Atacando a la infantería enemiga Impacto confirmado Disparando a los ASD enemigos ASD enemigo eliminado Hombre abatido Atacando a la infantería enemiga Águila abatida Tropas frescas disponibles Un compañero se está desangrando Águila abatida Uno menos Atacando a la infantería Un compañero se está desangrando Refuerzos aliados listos para apoyar Apogado a infantería enemiga Uno menos Vamos a neutralizar a la infantería Baja confirmada ASD enemigo reventado Unidad abatida Cambio a infantería Apogado a infantería enemiga Tenemos un herido Ya cayó Apogado a infantería enemiga Águila abatida Tropas frescas disponibles Vamos a neutralizar a la infantería Aguada enemigo destruido Le disparan a la antena Impacto confirmado Un compañero se está desangrando Aguada enemigo destruido Águila abatida Se nos acaba el tiempo Hay que destruir el PN enemigo Refuerzos aliados listos para apoyar Señal perdida Paso a infantería Atacando a los guas enemigos Un compañero se está desangrando Un compañero se está desangrando Un compañero se está desangrando Apogado a infantería Apuntando a los guas enemigos Cló nuestro abatido Repito, unidad cló abatida Vamos a neutralizar a la infantería Ya cayó Un compañero se está desangrando Control de torreta confirmado Vamos a neutralizar a la infantería Disparando al cló enemigo Disparando al cló enemigo Vamos a atacar las unidades cló Baja confirmada Cló enemigo eliminado Atacando a los ASD enemigos Apuntando a infantería enemigos Apuntando a infantería enemiga Refuerzos desplegados Águilas en tierra Muerto Seguro Vamos a neutralizar a la infantería Uno menos Baja confirmada Apuntando a infantería enemiga Impacto confirmado Muerto Seguro Apuntando a los guas enemigos Atacando a la infantería enemiga Atacando a la infantería enemiga Guad hostil neutralizado Tenemos un herido Guad hostil abatido Apuntando a la infantería enemiga Ya cayó Ya cayó Apuntando a infantería enemiga Hombre abatido Atacando a los guas enemigos Le disparan a la antena Guad hostil derribado Un compañero se está desangrando Refuerzos aliados listos para apoyar Apuntando a ASD enemigos Tropas frescas disponibles Un compañero se está desangrando Apuntando a los guas enemigos Disparando a los ASD enemigos Vamos a neutralizar a la infantería Amenaza eliminada Torreta destruida por el enemigo Un ASD hostil menos Atacando a la infantería enemiga Tenemos un herido Conectado con cámara de casco Atacando a la infantería enemiga Está en movimiento Baja confirmada Movimiento en fin Uno menos Un compañero se está desangrando Refuerzos aliados listos para apoyar Uno menos ASD enemigo reventado El clon enemigo cayó Muerto seguro Amenaza eliminada Amenaza eliminada Atacando a la infantería enemiga Amenaza eliminada Control directo de infantería Baja confirmada Águila abatida Apuntando a la infantería enemiga Impacto confirmado El enemigo se está retirando Base asegurada Cuidado Nuevo beat Slengar ¡Suscríbete al canal!